El mundo, los ojos del mundo están puestos en el nuevo primer ministro británico Rishi Sunak Doctor Fernando quien a sus 42 años se ha convertido en la persona más joven en ocupar este cargo También el primero de una minoría étnica por sus familias de origen indio Y también el primero más rico porque les cuento que junto a su esposa Akshata Murthy Son una de las parejas más ricas del Reino Unido con una fortuna que se estima por más de 800 millones de euros Rishi Sunak, doctor Fernando, fue el ministro de Hacienda del ex primer ministro Boris Johnson Fue el primero de ese gabinete que recordemos renunció cuando se descubrió que Johnson había hecho reuniones y fiestas en Downing Street En medio de las restricciones más fuertes de la pandemia, pues lo que llevó a la renuncia de Boris Johnson Sunak, doctor Fernando, se había presentado a la contienda para convertirse en el líder del partido conservador y primer ministro Dadas la dimisión de Boris Johnson Pero perdió la elección cuando la mayoría de los militantes del partido escogieron a Liz Truss Quien entonces era ministro de Relaciones Exteriores Y además, pues recordemos, renunció al cargo tras 44 días en él Debido a una política fiscal fallida que provocó el desplome de la libra esterlina Y la intervención del Banco de Inglaterra En esta ocasión, doctor Fernando, fue el único que este lunes se presentó con su candidatura Con el apoyo de casi 200 de los senadores conservadores Recordemos que quien presentara su candidatura debía tener el apoyo de por lo menos 100 para poder presentarse El fin de semana, Boris Johnson había informado que no se presentaría la contienda Pues hubiese tenido que gobernar con un partido conservador fraccionado Recordemos que muchos de los senadores y congresistas del partido conservador Pues pidieron su dimisión en el momento La otra candidata fuerte era Penny Mordant, doctor Fernando La presidente de la Cámara de los Comunes Que además es muy querida por la militancia conservadora Pero para el domingo por la tarde Ella todavía no había logrado ese umbral de apoyo de 100 senadores Al final, pues tuvo que renunciar a esa aspiración De ser la líder del partido y además nueva primer ministra Así las cosas, el lunes solo se presentó la candidatura de Rishi Sunak Y por eso hoy en día es el nuevo primer ministro Doctor Fernando, hace pocos minutos Los ministros ya les cedió las llaves de Downing Street Pues además le deseó todo el éxito en su gestión Y también les cuento un poco de este nuevo primer ministro Que nació además en Southampton, doctor Fernando, en el sur de Inglaterra Sus padres emigraron a Gran Bretaña desde la India en los años 60 Y dicen los medios de comunicación internacionales Que el interés por la economía y la política Le surgió a Rishi Sunak, doctor Fernando, cuando ayudaba a su madre Con la contabilidad de una farmacia de la que ella era propietaria En ese momento dicen que él comenzó a poner atención en las políticas fiscales En los temas de impuestos, en el impacto que tenía en el IVA Y bueno, allí comenzó ese interés Estudió filosofía, política y economía en la Universidad de Oxford También estudió un máster de finanzas en la Universidad de Stanford en Estados Unidos Allí conoció a su esposa, que es hija de un magnate indio de la tecnología También es una de las fortunas más grandes de la India Y bueno, antes de entrar de lleno a la política Doctor Fernando trabajó en entidades financieras como Goldman Sachs Y además este sería el primer primer ministro del reinado de Carlos III de Inglaterra ¿Cómo les parece? ¿Quién se lo hubiera imaginado? Pero esto es tolerancia, esto es comprensión, esto es integración Los hindúes que llegaron a la Gran Bretaña a ser patria A contribuir al engrandecimiento de la Gran Bretaña Ahora tienen hijos que son primeros ministros ¿Quién lo hubiera imaginado unos años atrás?